Ya, sí, sí, luego ya sabéis, funciona pibiendo otra, otra, nosotros dos, lo que tenemos preparado. Para estar, ¿qué es preparado ya? No os preocupéis. Un tema de la Aretha Franklin, para vosotros nos gustaría que participárais, en la medida que podáis. Y dice así. Get the spirit in the dark green Get the spirit in the dark People moving Everybody's grooving Target in the spirit In the dark Tell me, sister How do you feel Tell me, brother, 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 how do you feel Do you feel like dancing Do you feel like dancing Get up, George, let's try dancing Oh, no Target in the spirit Target in the spirit Yeah, turn the dark Bring the dark Who's that tiny walker Who's the city here who's over Who's the city here who's over ¡Gracias! 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 ¡Gracias!